Sistema de lógica, inductiva y deductiva, introducción, John Stuart Mill. Entre los autores encontramos tanta diversidad en la definición de la lógica como en la manera de tratar sus detalles. Esto es lo que naturalmente debe suceder siempre que en un asunto cualquiera los escritores emplean el mismo lenguaje para expresar ideas diferentes. Esta observación es aplicable a la moral y a la jurisprudencia, tanto como a la lógica. Considerando cada vez autor de un modo diverso, algunos de los puntos particulares que de estas ramas de la ciencia están obligados a tratar, dispone su definición de modo que indica desde luego sus propias soluciones y algunas veces supone en favor suyo precisamente aquello mismo que está en litigio. Esta diversidad no es tanto un mal que hay que deplorar como un resultado inevitable y hasta cierto punto natural del estado de imperfección de estas ciencias. No hay que confiar en ponerse de acuerdo sobre la definición de una cosa antes de haberse puesto de acuerdo sobre la cosa misma. Definir es elegir entre todas las propiedades de una cosa aquellas que se cree que deben ser designadas y declaradas por el hombre. Y es preciso que estas propiedades nos sean bien conocidas para estar en situación de decidir cuáles son las que deben con preferencia ser escogidas para este fin. En consecuencia, cuando se trata de una masa de hechos particulares tan compleja como la que constituye lo que se denomina una ciencia, la definición que da ella se da es rara vez la que un conocimiento más extenso del asunto podría hacernos considerar como la mejor. Antes de conocer suficientemente los hechos particulares, no se puede determinar el modo más conveniente de circunscribirlos y condensarlos en una descripción general. Solo después de haber adquirido un conocimiento exacto y extenso de los detalles de los fenómenos químicos, se ha juzgado posible instruir una definición racional de la química y la definición de la ciencia de la vida y de la organización es aún objeto de discusiones. Mientras las ciencias son imperfectas, las definiciones participarán de sus imperfecciones y si las primeras progresan, las segundas progresarán también. Por consiguiente, todo lo que se puede esperar de una definición colocada a la cabeza de un estudio es que determine el fin de sus investigaciones. La definición de la ciencia lógica que voy a presentar no pretende más que exponer la cuestión que yo me he propuesto a mí mismo y que trato de resolver en este libro. El lector es libre de no aceptarla como definición de la lógica, pero en todos los casos es la definición exacta del objeto de esta obra. Dos, la lógica ha sido llamada frecuentemente el arte de razonar. Un escritor que ha hecho más que otro alguno para volver a colocar este estudio en el rango que había perdido en la estimación de las clases cultivadas de nuestro país. Ha adoptado esta definición, pero en una restricción, pero con una restricción. Para él, la lógica sería la ciencia al mismo tiempo que el arte del razonamiento, entendiendo por el primero de estos términos el análisis de la operación mental que tiene lugar cuando razonamos. Y por el segundo, las reglas fundadas sobre este análisis para verificar correctamente la operación. La conveniencia de esta rectificación no es dudosa. Una noción exacta de procedimiento mental, de sus condiciones y de su marcha, es la única base posible de un sistema de reglas destinadas a dirigirla. El arte supone necesariamente el conocimiento y salvo en su estado de infancia, el conocimiento científico. Y si cada arte no lleva el nombre de una ciencia, es únicamente porque a veces muchas ciencias son necesarias para establecer los principios fundamentales de un solo arte. Las condiciones de la práctica son tan complicadas que para hacer que una cosa sea factible es indispensable conocer la naturaleza y las propiedades de un gran número de otras. La lógica, pues, es a la vez la ciencia del razonamiento y un arte fundado en esta ciencia. Pero la palabra razonamiento, como la mayor parte de los términos científicos usualmente empleados en la lengua común, está llena de ambigüedades. En una de sus acepciones significa el procedimiento silogístico, es decir, el modo de inferencia que podría, con una exactitud aquí suficiente, ser llamado una conclusión de lo general a lo particular. En otro sentido, razonar significa simplemente inferir una aserción de aserciones ya admitidas. Y en este sentido, la inducción tiene tantos títulos como las demostraciones de la geometría para ser considerada como un razonamiento. Los autores de lógica han preferido generalmente la primera de estas acepciones. La segunda, más amplia, es la que yo adoptaré. Lo hago en virtud del derecho que reivindico para todo autor de dar provisionalmente la definición que le place de su ciencia. Pero creo que avanzando aparecerán por sí mismas razones suficientes para tomarla, no como provisional, sino como definitiva. En todo caso, lo lleva consigo ningún cambio arbitrario en la significación del término que yo creo, tornado en su sentido más amplio. Se armoniza mejor que en su sentido restringido con el uso general del idioma. 3. Pero el razonamiento, aún en la acepción más extensa de la palabra, no aparece abrazar todo lo que está comprendido en la idea más o menos justa, que de ordinario nos formamos del fin y de los límites de esta ciencia. La palabra lógica, empleada para designar la teoría de la argumentación, nos viene de los lógicos aristotélicos o como se los llama comúnmente de los escolásticos. Sin embargo, aún entre ellos, la argumentación no era objeto más que de la tercera parte de sus tratados sistemáticos. Los dos primeros trataban de los términos y de las proposiciones y bajo él, uno u el otro de estos títulos de la definición y de la división. A la verdad, entre algunos, estas discusiones preliminares eran introducidas expresa y únicamente a causa de su conexión con el razonamiento y como una preparación para la doctrina y las reglas del silogismo. Sin embargo, eran siempre expuestas con sus más minuciosos detalles y con mucho más desarrollo que hubiera sido necesario si no hubieran tenido otro fin. Los autores más recientes han entendido generalmente el término como los sabios autores de la logique de Port Royale, es decir, como equivalente al arte de pensar. Y esta acepción no es exclusivamente particular a los libros y a los sabios. Aún en la conversación, las ideas ligadas a la palabra lógica comprenden siempre por lo menos la precisión del lenguaje y la exactitud de la clasificación. Y quizás se oye más frecuentemente hablar de orden lógico o de expresiones lógicamente determinadas que de conclusiones lógicas deducidas de las premisas. Igualmente, cuando se dice de un hombre que es un gran lógico, es menos a causa del rigor de sus deducciones que a causa de la extensión de sus recursos para la invención y la organización de las premisas. Más bien porque las proposiciones generales requeridas para allanar una dificultad o para refutar un sofisma se ofrecen a él con abundancia y prontitud porque, en fin, su ciencia, al mismo tiempo que es extensa y sólida, está siempre a sus órdenes para la argumentación. Ya sea que nos conformemos a la práctica de aquellos que han hecho de este asunto un estudio particular, ya sea que sigamos la de los escritores populares y de la lengua común, se encontrará que el dominio de la lógica comprende muchas operaciones del espíritu que no entran en la significación usualmente recibida de las palabras, razonamiento y argumentación. Estas operaciones podrían ser introducidas en la circunscripción de la ciencia y se obtendría de este modo la ventaja de una definición muy sencilla si por una extensión del término sancionado por grandes autoridades se definiese la lógica. La ciencia que trata de las operaciones del entendimiento humano en la investigación de la verdad. Para este fin definitivo, en efecto, la nomenclatura, la clasificación, la definición y todos los demás procedimientos sobre los cuales la lógica ha podido querer extender su jurisdicción, son esencialmente auxiliares naturales. Se les puede considerar a todos como instrumentos inventados para poner a una persona en condiciones de conocer las verdades que le son necesarias y conocerlas en el momento preciso en que tiene necesidad de ellas. Estas operaciones sirven también, sin duda, para otros usos. Por ejemplo, para comunicar a los demás el conocimiento adquirido, pero en consideración a este fin, nunca han sido comprendidos en el dominio especial del lógico. El único objeto de la lógica es la conducción de nuestros pensamientos. La comunicación de estos pensamientos pertenece a otro arte. La retórica, entendida en el sentido amplio de los antiguos o el arte más extenso aún de la educación. La lógica no quiere conocer las operaciones intelectuales, sino en cuanto nos sirven para adquirir y para manejar y conducir para nuestro uso, nuestro saber personal. Aunque no hubiera en el universo más que un ser racional. Este ser podría ser un perfecto lógico y la ciencia y el arte de la lógica serían para este único individuo lo que son para la raza humana toda entera. 4. Pero si la definición examinada en primer lugar no contenía bastante, la que nos es sugerida ahora tiene el defecto opuesto, contiene demasiado. Las verdades nos son conocidas por dos vías. Algunas lo son directamente y por sí mismas. Otras por el intermediario de otras verdades. Las primeras son objetos de intuición o de conciencia. Las segundas de inferencia. Estando fundada nuestra aquiescencia a una conclusión en la verdad de las premisas, no podríamos nunca llegar por el razonamiento a un conocimiento si no pudiésemos conocer ya alguna cosa antes de todo razonamiento. Nuestras sensaciones corporales y nuestras afecciones mentales son ejemplos de verdades inmediatamente conocidas por la conciencia. Yo sé directamente y por mí mismo que ayer estuve triste y que hoy tengo hambre. Los hechos que han tenido lugar fuera de nuestra presencia, los acontecimientos narrados por la historia, los teoremas de las matemáticas son ejemplos de verdades conocidas solamente por vía de inferencia. Inferimos las dos primeras del atestado de nuestros testigos del hecho o de las huellas que estos acontecimientos han podido dejar. La última de las premisas establecidas en los tratados de geometría bajo el título de definiciones y axiomas, todo lo que somos capaces de conocer debe pertenecer a una o la otra obra de estas dos clases de verdades. Debe ser uno de los datos primitivas o una de las conclusiones que de estos puede ser sacada. En cuanto a estos datos originales, a estas últimas premisas en cuanto al modo de obtenerlas o a los caracteres que nos da, pueden hacer distinguir la lógica considerada como yo la concibo. No tiene que ocuparse de ellos, por lo menos directamente. Estas cuestiones en parte no son objeto de ciencia y en parte pertenecen a una ciencia diferente. Para todo lo que nos es conocido por la ciencia, no hay posibilidad de duda. Lo que se ve, lo que se siente corporal o mentalmente, se está necesariamente seguro de que se ve y de que se siente. No hay necesidad de ciencia para el establecimiento de esta clase de verdades. Ninguna regla de arte podría hacer nuestro conocimiento más cierto de lo que es ya por sí mismo. Para esta parte de nuestro saber no hay lógica. Pero puede suceder que creamos, ver y sentir lo que en realidad inferimos. Un conocimiento puede parecer intuitivo y no ser más que el resultado de una inferencia muy rápida. A largo tiempo que es admitido por los filósofos de las escuelas más opuestas, que este error tiene lugar en todo momento en el acto tan familiar de la visión. Es más, ha sido reconocido que lo que es percibido por el ojo no es otra cosa que una superficie diversamente coloreada. Que cuando creemos ver la distancia, no vemos en realidad más que ciertos cambios en el tamaño aparente de los objetos y los grados de debilitamiento de su color. Que la estimación que hacemos de la distancia de los objetos es en parte el resultado de una inferencia muy rápida fundada en las sensaciones musculares ligadas a la adaptación de la distancia focal del ojo a los objetos más o menos alejados de nosotros. Y en parte de una comparación tan rápidamente hecha que no tenemos conciencia de la operación entre la dimensión y el color aparentes de un objeto o de objetos semejantes. Tales como aparecen cuando están muy cerca o a un grado de alejamiento comprobado de cualquier otro modo. La percepción de la distancia por el ojo que tanto se parece a una intuición es por consiguiente y de hecho una simple inferencia basada en la experiencia. Inferencia que aprendemos a hacer y que hacemos en efecto a medida que tenemos más experiencia. Bien que en los casos ordinarios se haga rápidamente hasta el punto de parecer idéntica a las percepciones racionales intuitivas de la vista. La percepción del color es pues un punto esencial de la ciencia que trata de las operaciones del entendimiento humano en la investigación de la verdad. El averiguar cuáles son los hechos o objetos directos de la intuición y de la conciencia y cuáles son los de la simple inferencia. Su lugar está en otra rama de la ciencia mental completamente diferente a la cual conviene más particularmente el hombre de metafísica y que tiene por objeto determinar lo que en el conocimiento pertenece propia y originalmente al espíritu y lo que él es construido con materiales traídos de fuera. A esta ciencia es la que corresponden las altas cuestiones tan debatidas de la existencia de la materia y del espíritu y de su distinción, de la realidad del espacio y del tiempo en cuanto cosas existentes fuera del espíritu y fuera de los objetos que se dicen existir en ellos. En el estado presente de la discusión de estas cuestiones es casi universalmente admitido que la existencia de la materia o del espíritu del tiempo y del espacio es absolutamente indemostrable y que si sabemos algo de ello debe ser por una intuición inmediata. A la misma ciencia corresponde también el estudio de la concepción, de la percepción, de la memoria y de la creencia, operaciones intelectuales, todas en el ejercicio de la investigación de la verdad. Pero el lógico en cuanto lógico no tiene por qué preocuparse ni de su naturaleza como fenómenos del espíritu ni de la posibilidad e imposibilidad de resolver algunas de ellas en fenómenos más simples. A esta ciencia deben también ser relegadas las cuestiones siguientes y otras análogas. Hasta qué punto nuestras facultades intelectuales y morales son innatas y hasta qué punto son resultado de la asociación. Si Dios y el deber son realidades cuya existencia no es revelada a priori por la constitución de nuestra facultad racional o si las ideas que de ellas tenemos son nociones adquiridas cuyo origen y formación se pueden explicar. Y si la realidad de estos objetos mismos no es revelada no en la conciencia y en la intuición sino en la prueba y el razonamiento. El dominio de la lógica debe restringirse a esa parte del conocimiento que se compone de consecuencias sacadas de verdades anteriormente conocidas. Que estos data antecedentes sean proposiciones generales u observaciones o percepciones particulares. La lógica no es la ciencia de la creencia sino de la prueba. Cuando una creencia pretende ser fundada en pruebas el oficio propio de la lógica es suministrar una piedra de toque para verificar la solidez de estos fundamentos. En cuanto a los títulos que una proposición puede tener a la creencia en la prueba única de la conciencia, es decir, en sentido riguroso, sin prueba. La lógica no tiene nada que ver en ello. Quinto, la mayor parte de nuestro conocimiento tanto de las verdades generales como de los hechos particulares consiste notoriamente en inferencias por lo que es evidente que la casi totalidad no solamente de la ciencia sino también de la conducta humana está sometida a la autoridad de la lógica. Sacar consecuencias es, como se ha dicho, la gran ocupación de la vida. Cada día, a todas horas, en cada instante tenemos necesidad de comprobar hechos que no hemos observado directamente. No con el fin de aumentar la suma de nuestros conocimientos sino porque estos hechos tienen por sí mismos importancia para nuestros intereses u ocupaciones. La tarea del magistrado, del general, del navegante, del médico, del agricultor es apreciar las razones de crecer y de obrar en consecuencia. Todos tienen que cerciorarse de ciertos hechos para luego aplicar ciertas reglas de conducta imaginadas por ellos mismos o prescriptas por otros. Y según lo hacen bien o mal, realizan bien o mal su misión. Esta es la única ocupación en la cual no cesa a un momento el espíritu. Pertenece al conocimiento en general y no a la lógica. La lógica, sin embargo, no es lo mismo que el conocimiento, aunque su campo sea tan extenso. La lógica es el juez común y el árbitro de todas las investigaciones particulares. No trata de encontrar la prueba sino que decide si ha sido hallada. La lógica no observa, no inventa, no descubre, no juzga. No es la lógica la que le enseña al médico cuáles son los signos de una muerte violenta. Debe aprenderlo por su propia experiencia o por la de aquellos que antes de él se entregaron a este particular estudio. Pero la lógica juzga y decide si esta experiencia garantiza suficientemente sus reglas y si sus reglas justifican suficientemente su práctica. La lógica no le suministra las pruebas, pero le enseña cómo y por qué son pruebas y el medio de apreciar su valor. No demuestra que tal hecho particular pruebe este otro, sino que indica las condiciones generales bajo las cuales los hechos pueden probar otros hechos. En cuanto a decidir si un hecho dado llena estas condiciones o si puede haber hechos que las llenen en un caso dado, esto se refiere exclusivamente a la ciencia o al arte interesados en esta investigación. En este sentido es en el que la lógica es, como también dijo Bacon, Ars Arteum, la ciencia de la ciencia. Toda ciencia se compone de data y de conclusiones sacadas de estos data, de pruebas y de cosas probadas. Ahora bien, la lógica enseña que relación debe existir entre los data y la conclusión. Cualquiera que sea que pueda sacarse de ella, entre la prueba y la cosa a probar. Si estas relaciones necesarias existen y si pueden ser determinadas con precisión, cada ciencia en su investigación, como cada hombre en su conducta, están obligados a conformarse a ella bajo pena de llegar a falsas inferencias y a formular conclusiones que no están fundadas en la realidad de las cosas. Toda conclusión justa, todo conocimiento no intuitivo, dependen de las cosas. Toda conclusión justa, todo conocimiento no intuitivo, dependen de la observancia de las leyes establecidas por la lógica. Si las conclusiones son rigurosas, si el conocimiento es real, es que estas leyes conocidas o no han sido observadas. 6. Podemos, pues, sin ir más lejos, resolver la cuestión tan agitada de la utilidad de la lógica. Si hay o si puede haber una ciencia lógica, esta ciencia debe ser útil. Si hay reglas que todo espíritu con o sin conciencia sigue necesariamente, siempre que razona justamente, no hay necesidad a lo que parece de investigar si es más probable que se sigan estas leyes cuando se las conoce, que cuando se las conoce, que cuando se las conoce, que cuando no se las conoce. La ciencia puede, sin duda, progresar y alcanzar un alto grado de perfección si el socorro de más lógica que adquiere empíricamente en el curso de sus estudios todo hombre dotado, como se suele decir, de un entendimiento sano. Los hombres juzgaban de la verdad de las cosas y frecuentemente con justicia antes de que la lógica fuese una ciencia constituida. Pues, sin esto no habrían podido nunca hacer de ella una ciencia. Del mismo modo, ejecutaban grandes trabajos mecánicos antes de conocer las leyes de la mecánica. Pero hay límites en las facultades de los mecánicos que no poseen los principios de la mecánica y en las facultades de los pensadores que no poseen los principios de la lógica. Algunos individuos, gracias a un genio extraordinario o a la adquisición accidental de un buen fondo de hábitos intelectuales, pueden, sin principios, marchar completamente o casi completamente por el camino que hubieran seguido si poseyesen principios. Pero la masa tiene necesidad de conocer la teoría de lo que hace o de conocer las reglas sentadas por los que la conocen. En la marcha progresiva de la ciencia, de sus problemas más fáciles a los más difíciles cada gran paso adelante tuvo siempre por antecedentes o por condición y acompañamiento necesarios, un progreso correspondiente en las nociones y los principios de la lógica admitidos por los pensadores más avanzados y si muchas ciencias más difíciles son aún tan defectuosas, si en estas ciencias hay tan poco probado y si se disputa siempre sobre aquello que parece estarlo, la razón es quizás que las nociones lógicas no han adquirido el grado de extensión o de exactitud necesarios para la justa apreciación de la evidencia propia de estas ramas del conocimiento. 7. La lógica, pues, es la ciencia de las operaciones intelectuales que sirven para la estimación de la prueba, es decir, a la vez del procedimiento general consistente en ir de lo desconocido a lo desconocido y de las demás operaciones del espíritu en cuanto a auxiliares de éste. Comprende por consecuencia la operación de nombrar, pues el lenguaje es el instrumento que nos sirve tanto para pensar como para comunicar nuestros pensamientos. Comprende también la definición y la clasificación, pues estas operaciones, dejando a un lado todos los demás espíritus que no son el nuestro, nos sirven no solamente para ser estables y permanentes y siempre disponibles en la memoria nuestras pruebas y conclusiones, sino también para clasificar los hechos que podamos tener que buscar en cualquier momento, para hacernos percibir más claramente su prueba y juzgar con menos probabilidades de error si es suficiente o no. Todas estas operaciones son, pues, especialmente instrumentales para la estimación de la prueba y como tales forman parte de la lógica. Hay también otros procedimientos más elementales que se ejercitan en todo pensamiento, como la concepción, la memoria, etc. Pero la lógica no tiene necesidad de hacer de ellos un estudio especial porque no tienen con el problema de la prueba ninguna conexión particular y más que esto, porque este problema, así como todos los demás, los presupone. Nuestro objeto, por consiguiente, será hacer un análisis exacto del procedimiento intelectual que se llama razonamiento o inferencia, así como de las diversas operaciones mentales que le facilitan y al mismo tiempo a par y paso establecer y fundar sobre este análisis un cuerpo de reglas o cánones para certificar la validez de toda prueba de una proposición dada. Para la ejecución de la primera parte de esta tarea, no entiendo que se deben descomponer las operaciones mentales en sus últimos elementos. Bastaría que el análisis, tan lejos como vaya, sea exacto y que vaya a lo bastante lejos para las aplicaciones prácticas de la lógica. Considerada como un arte, no sucede con la descomposición de un fenómeno complejo en sus partes constituyentes como con el análisis de una serie de pruebas encadenadas la una a la otra y solidarias. Si un eslabón del razonamiento se rompe, todo el resto cae por tierra, mientras que un resultado cualquiera de un análisis de fenómenos es lícito y conserva un valor independiente aún cuando no podamos dar un paso más. Aunque lleguemos a descubrir que las substancias que se llaman simples son en realidad compuestas, el valor de los resultados obtenidos por el análisis químico no sufrirá disminución por ello. Se sabe que, en fin, se sabe que en fin de cuentas, todas las demás cosas están formadas en estos elementos. Que estos elementos mismos sean descomponibles es otra cuestión, sin duda, muy importante, pero cuya solución no puede alterar en nada la certidumbre de la ciencia hasta este punto. Analizaré, pues, el procedimiento de inferencia y las operaciones subsidiarias solamente en cuanto sea necesario para establecer y determinar bien la diferencia de su aplicación según que sea correcta o incorrecta. La razón de esta limitación de nuestro estudio es evidente. Se objeta de ordinario a la lógica que no es estudiando anatomía como aprendemos nosotros a servirnos de los músculos. Ejemplo, por lo demás, bastante mal escogido, pues, si la acción de algunos de nuestros músculos es perturbada por la debilidad local o cualquier otra alteración física, el conocimiento de la anatomía podría ser muy útil para la investigación del remedio. Pero estaríamos justamente expuestos a esta crítica si en un tratado de lógica persiguiéramos el análisis del razonamiento más allá del punto en que un error deslizado debe ser visible. Al aprender los ejercicios del cuerpo para seguir el mismo ejemplo, analizamos y debemos analizar los movimientos en cuanto es necesario para distinguir los que deben ser ejecutados de los que no deben serlo. Hasta aquí y no más allá debe llevar el lógico el análisis del procedimiento de que la lógica se ocupa. La lógica no tiene ningún interés en llevar el análisis más allá del punto en que se hace manifiesto que las operaciones han sido, en un caso dado, bien o mal ejecutadas. Del mismo modo que la ciencia de la música nos enseña a distinguir los tonos y a conocer las combinaciones de que son susceptibles, pero no cuál es cada uno el número de vibraciones por segundo. Lo que sin duda es útil saber, pero para un fin completamente distinto. La extensión de la lógica como ciencia es determinada por sus necesidades como arte. Todo aquello de que no tiene necesidad para sus fines prácticos lo deja a una ciencia más vasta, que no corresponde a ningún arte particular, sino en cierto modo al arte en general, a la ciencia que trata de la constitución de las facultades humanas y a la cual corresponde determinar respecto de la lógica, como respecto de todos los demás lados de nuestra naturaleza mental. ¿Cuáles son los hechos primitivos y cuáles son los hechos reductibles a otros? Se encontrará, yo creo, en esta hora que la mayor parte de las conclusiones a que se ha llegado no tiene conexión necesaria con ninguna mira particular relativa a este análisis ulterior. La lógica es el terreno común en el cual los partidarios de Hadley y de Reid, de Luke y de Kant pueden encontrarse y darse la mano. Podemos sin duda tener la ocasión de discutir ciertas opiniones sueltas de estos filósofos, puesto que todos ellos eran lógicos, tanto como metafísicos, pero el campo en que se han librado sus principales batallas está más allá de las fronteras de nuestra ciencia. No se puede pretender en verdad que los principios lógicos sean completamente extraños. a estas discusiones más abstractas. La idea particular que nos podamos formar del problema de la lógica no puede dejar de tener una tendencia favorable a la adopción de una opinión o de otra sobre estos objetos controvertidos, pues la metafísica al tratar de resolver su propio problema debe emplear medios cuya validez es justiciable por la lógica. Sin duda, ella procede ante todo por la interrogación atenta y severa de la conciencia o más bien de la memoria y hasta allí escapa a la lógica. Pero cuando se ve que este método es insuficiente para hacerla alcanzar el fin de sus investigaciones, debe avanzar como las otras ciencias por vía de Provenza. Ahora bien, desde el momento en que esta ciencia comienza a sacar conclusiones, la lógica es el juez soberano que decide si estas conclusiones son justas o cuáles otras lo serían. Esto, sin embargo, no establece entre la lógica y la metafísica otra relación ni más estrecha que la que existe entre la lógica y todas las demás ciencias. Y puedo sinceramente afirmar que no hay en esta obra una sola proposición adoptada con la mira de establecer o de apoyar directa o indirectamente opiniones preconcebidas en una de esas ramas de los conocimientos respecto de los cuales el mundo filosófico está aún en suspenso. Libro primero de los nombres y de las proposiciones. La metafísica introdujo en la lógica, en la moral y en la parte de la metafísica una sutileza, una precisión de ideas cuyo hábito desconocido de los antiguos ha contribuido más de lo que se cree al progreso de la filosofía. Condorcet, vida de Turbot. A los escolásticos deben las lenguas modernas una gran parte de su precisión y de su sutileza analítica. Sir William Hamilton, discusiones sobre la filosofía. Capítulo primero de la necesidad de comenzar por un análisis del lenguaje 1. Es costumbre tan generalizada entre los autores de la lógica el empezar por algunas observaciones generales las más veces en verdad bastante flojas sobre los términos y sus variedades que no se esperaba probablemente de mí que limitándome a seguir las costumbres entro en las explicaciones particulares exigidas de ordinario por los que se apartan de la mencionada costumbre. En efecto, este uso está justificado por consideraciones tan evidentes que no hay necesidad de una justificación en regla la lógica es una parte del arte de pensar el lenguaje es evidente y según confesión de todos los filósofos uno de los principales instrumentos o útiles del pensamiento y una imperfección en el instrumento en la manera de servirse de él debe más que en cualquier otro arte embarazar y dificultar su operación y desproveer de confianza sus resultados un espíritu que sin estar previamente instruido de la justificación y del justo empleo de las diversas clases de palabras emprendiese el estudio de los métodos de filosofar sería como el que quisiese llegar a ser observador en astronomía sin haber aprendido a acomodar la distancia focal de los instrumentos de óptica para la visión distinta. El principal objeto de la lógica el razonamiento es operación que se realiza habitualmente por medio de palabras y que no puede ejecutarse de otro modo en los casos complicados por lo que se corre el riesgo casi cierto de razonar mal si no se tiene el perfecto conocimiento de la significación y del valor de los términos por esto los lógicos han creído generalmente que si no se evitaba desde el principio esta causa de error si no se enseñaba al alumno a quitar de delante de sus ojos los vidrios que deforman los objetos y a servirse de otros más apropiados que ayudasen a su vista en lugar de perturbarla no estaría en situación de sacar provecho ninguno del resto de la enseñanza he aquí porque un examen crítico del lenguaje en cuanto es necesario para evitar los errores de ese que es fuente ha sido en todo tiempo el preliminar obligado del estudio de la lógica pero hay una razón más fundamental de la necesidad de comenzar en lógica por el estudio de las palabras y es que es preciso indispensablemente conocer el valor de estas para conocer el valor de las proposiciones ahora bien la proposición es el primer objeto que se presenta en el dintel mismo de la ciencia lógica el objeto de la lógica tal como ha sido definido en la introducción es determinar cómo y con ayuda de qué criterio por esta parte la más considerable con mucho del conocimiento que no es que no es intuitivo podemos en cosas no evidentes por sí distinguir lo que está aprobado de lo que no lo está entre las diversas cuestiones que se ofrecen a nuestra inteligencia algunas encuentran una respuesta inmediata y directa en la conciencia las otras no pueden ser resueltas si alguna vez lo son más que por la vía de la prueba la lógica no tiene nada que ver con estas últimas pero antes de investigar la manera de resolver las cuestiones no es preciso preguntarse cuáles son estas cuestiones cuáles pueden concebirse cuáles han sido resueltas o juzgados estas cuestiones cuáles pueden concebirse cuáles han sido resueltas o juzgados susceptibles de serlo y para todo esto el examen y el análisis de la proposición son el mejor guía dos la respuesta de toda cuestión posible debe resolverse en una proposición o aserción todo lo que puede ser objeto de creencia o de no creencia debe expresarse por palabras tomar la forma de una proposición toda verdad y todo error yacen en una proposición lo que llamamos por un abuso cómodo de un término abstracto una verdad significa simplemente una proposición verdadera y los errores son proposiciones falsas para conocer la significación de todas las proposiciones posibles sería conocer todas las cuestiones que pueden ser propuestas todas las cosas susceptibles de ser o de no ser creídas a cuáles y cuántas investigaciones pueden ser propuestas cuáles y cuántos juicios pueden ser hechos esta es la misma cuestión solo que bajo formas diferentes por consiguiente puesto que los objetos de toda creencia de toda cuestión se expresan en proposiciones un cuidadoso examen de las proposiciones y de sus variedades nos enseñará qué clases de cuestiones se han propuesto los hombres y lo que según la naturaleza de las respuestas se han creído autorizados a creer ahora bien la primera ojeada sobre una proposición demuestra que constituye por la reunión de dos nombres ahora bien la primera ojeada sobre la proposición demuestra que se constituye por la reunión de dos nombres una proposición según la definición común que aquí nos basta es un discurso el cual una cosa es afirmada o negada de otra cosa así en la proposición el oro es amarillo la cualidad amarillo es afirmada de la substancia oro en la proposición Franklin no nació en Inglaterra el hecho expresado por las palabras nacido en Inglaterra es negado del individuo Franklin toda proposición consta de tres partes el sujeto el predicado atributo o la copula el predicado es el nombre que designa lo que es afirmado o negado el sujeto es el nombre que designa la persona o la cosa de la cual algo es afirmado o negado la copula es el signo que indica que hay afirmación o negación y hace de este modo distinguir al oyente o al lector la proposición de cualquier otra especie de discurso así en la proposición la tierra es redonda el predicado es la palabra redonda que designa la cualidad atribuida predicata las palabras la tierra designan el objeto al cual esta cualidad es atribuida componen el sujeto la palabra es signo conectivo colocado entre el sujeto y el predicado para significar que el uno es afirmado por el otro es una copula dejemos a un lado por el momento la copula de que hablaremos con más detenimiento después toda proposición decimos que compone se compone de dos miembros por lo menos uno de la manera particular dos nombres este es ya un primer paso hacia lo que nosotros buscamos de aquí resulta que un objeto único no basta para lo que nosotros buscamos de aquí resulta que un objeto único no basta para determinar un acto de creencia el acto de creencia más sencillo supone y se refiere siempre a dos objetos o para emplear la mayor brevedad posible a dos nombres y puesto que los nombres deben ser nombres de algo a dos cosas nombrables muchos filósofos volverán la cuestión diciendo dos ideas dirían que el sujeto y el predicado son el uno y el otro nombre de ideas de la idea de oro por ejemplo y de la idea de amarillo y que lo que sucede en todo o en parte en el acto de creencia consiste en colocar como se dice comúnmente una de estas ideas bajo la otra pero no estamos aún en situación de decidir si esta manera de representar el fenómeno es buena esto ya lo examinaremos más tarde por el momento nos basta saber que en todo acto de creencia va implicada la representación de dos objetos que nada puede ser propuesto a la creencia o puesto en cuestión que no comprenda dos objetos distintos materiales e intelectuales del pensamiento cada uno de los cuales es tornado aparte y en si puede ser o no ser concebible pero no es susceptible de afirmación ni de negación yo puedo por ejemplo decir el sol esta palabra tiene para mí un sentido y tiene el mismo sentido en el espíritu de quien me la oye pronunciar pero supongamos que le pregunto es verdad lo cree usted no podrá dar respuesta no hay nada que creer o que no creer ahora si yo imito la aserción que todas las aserciones posibles relativas al sol implica menos relación con otro objeto distinto del sol y digo el sol existe hay ya inmediatamente algo determinado que creer pero aquí en un lugar de un solo objeto encontramos dos objetos distintos del pensamiento el sol y la existencia y que no se diga que esta segunda idea la existencia esté comprendida en la primera pues el sol puede ser concebido como no existente el sol no dice todo lo que dice el sol existe mi padre no contiene todo lo que está contenido en mi padre existe pues puede haber muerto un círculo cuadrado no significa lo mismo que un círculo cuadrado existe pues no existe ni puede existir cuando yo digo el sol mi padre un círculo cuadrado yo no propongo nada al creer o al no creer y ninguna respuesta puede ser dada en un sentido ni en otro pero si digo el sol existe mi padre existe un círculo cuadrado existe apelo a la creencia y la encontrará afirmativa para el primer caso afirmativa o negativa para el segundo y negativa para el tercero continuaremos con el apartado tres tres un círculo ¡Gracias!